No sé si te decepciona mi respuesta. Ojalá sea verdad. Ojalá de verdad vayan a aprender algo. Porque Irán está más avanzado que Venezuela en este momento. Antes no, pero ahora sí. Por ejemplo, tienen un carro malo, pero nosotros no tenemos ni siquiera un carro malo. Tienen cohetería. Nosotros tenemos cohetes de ellos, que los compramos a precio de gallina, ¿cómo se llama? Precio de oro. Ellos tienen energía nuclear que les ha tolerado a los Estados Unidos mantener la flote a pesar de que no les dejan hacer arma nuclear. Felizmente. Nosotros lo que tuvimos fue un pequeño laboratorio en el IBI que hace 30 años, eran 70 años de la época de Pérez Jiménez, con aquellos tecnólogos de energía nuclear de pequeño laboratorio de pulpería allí que había en el IBI que había en los teques. Irán tiene una ingeniería de cohetería y de drones, etcétera, que por supuesto tiene cierto nivel de desarrollo. Se han hecho contra las potencias occidentales y entonces han logrado reunir una especie de valor intrínseco de que ellos deben sobrevivir contra las presiones externas. Ahora, ¿para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo hacen, Irán? Ah, lo hacen para defender la causa de Alá. El Alá es grande y la causa no solo de Alá, sino del ala de los chiítas, los partidarios de ponerse un cinturón de, ¿cómo se llama?, de explosivos y volar en un mercado popular a quien se encuentre allí, a los que quieran recriminar su lealtad occidente, al occidente diabólico, etcétera, etcétera. La peste ideológica del chiismo político, yo no voy a meterme con la parte religiosa de esa, aunque la parte religiosa que aspira pues la hegemonía de los chiítas sobre el conjunto de los islamistas encierra en germen toda la peste fascista del gobierno clerical, teocrático, es decir, basado en el alto clero musulmán chiíta para Irán y para todo lo que exporta. Ahí están llevando a Irak a la guerra civil. La minoría chiíta está dispuesta a incendiar todo el Medio Oriente. Y bien, ya tiene una cuota impresionante de muertos, ¿no? Pero esto de meter a Venezuela en esos líos del Medio Oriente, que sean un instrumento político-militar del régimen, enfeudado a lo peor que ha padido la humanidad, que es el fascismo religioso chiíta de Irán, bueno, es para temer efectivamente las peores presunciones, premoniciones que tienen. Yo no soy ni optimista ni pesimista. Constato que han ganado históricamente un lío, históricamente no, en esta modalidad nueva. ¿Qué es lo que pone de manifiesto? Cierta estabilidad del gobierno. Es preocupante. Porque antes no se les ocurría pensar en términos de mandémonos muchachos para que aprendan y vuelvan a echar vaina, ¿entienden? Sino que quieren mandar a diestar y a doctrinar para un aliado fundamentalicio. Pero siempre con la óptica de Chávez. Pero, Dios mío, qué mala pata, qué mala suerte la nuestra que estos escogen. El régimen más peor paria del mundo. El régimen más retrógrado. Mire, yo le aconsejo a los muchachos esos que van que ojalá ninguno sea homosexual. Porque allá los homosexuales los guindan de grúas. ¿Bien? Los guindan cuerpes huesos. Entonces, que se cuiden de algunas costumbres, digamos, que soslayen la virilidad, porque les puede salir muy caro a algunos de esos muchachos allí que lleguen a Irán y pretendan vulnerarla. Y las muchachas, por supuesto, bien, eso que les sirva de ejemplo, esta pobre infeliz que iba mal tapada en la cabeza y le costó la vida. Entonces, mis amigos, ese es el problema de aliarse con la escoria del mundo, que son estos clérigos del chismo iraní, enemigos de Occidente, enemigos de... ¡Eh! Enemigos de los otros, un poquito más civilizados, de los sunitas, que son nueve décimas parte de los musulmanes. Y que también se las traen. Porque el problema es que cuando vamos a las variantes, digamos, duras del islamismo, les podrá sorprender que, por ejemplo, aquellas vainas que se llamaron los estados islámicos, o el Boko Barán y todas esas sectas terroristas a ultranza, eran de la parte sunita. Sunita. O sea, no de los chistas, sino de los sunitas. De manera que a la hora de las posiciones radicales del islamismo militante, unos y otros son los amigos del alzheimer. El alzheimer es ministro, el chico, en Venezuela. Y gran factotum de la política chavista. El alzheimer es de esas vainas, chicas. De las causas estas del islamismo radical. Y yo creo que no le quedaron muchas ganas de militar, porque una noche creo que los del Mossad le cepillaron 15 o 20 de los guardaespaldas que tenía en Venezuela. Se quedó quietecito, como si lo estuvieran operando. Porque en Venezuela también el Mossad, que está pendiente de que no le jueguen una mala pasada a los intereses de Israel desde Venezuela. Bueno, esta es la guerra de potencia. Esta es la guerra fría calentándose en el Medio Oriente con la rivalidad de Israel con, ¿cómo se llama? Con Irán. Y bueno, ojalá no encuentre a nuestros muchachos en el medio de una... Digo nuestro, porque ¿qué quieren estos jóvenes cuando van a Irán? Ellos quieren alguna oportunidad de algo. No son, fíjate tú que ni siquiera hay apellidos. Creo que terminen hablando persa, eso van a hablar inglés. Que también hay élites muy cultivadas en Irán. No se equivoquen, Irán es una potencia mediana tecnológicamente, digamos, que ganó un terreno mucho mayor que el nuestro en la conquista, por ejemplo, de todo lo que es industria de armamento, por ejemplo, pero desde lejos son comparables. Tienen, por ejemplo, mayor desarrollo que España en materia armamentista. Se miden con, digamos, países como Turquía, por ejemplo, que es otro aliado. Ahí andaba Maduro con planes pro-turcos también. Y Turquía es un país de economía mediana. Me acuerdo de Turquía porque ahí está llamando que vienen capitales turcos a reorganizar la zona económica especial y va a darles gran chance. Este quiere inventar la pólvora. Dios mío, si los grandes inversionistas desde hace tiempo son los hispanoamericanos, son los europeos, son los norteamericanos. ¿Quién te va a venir de Turquía o de Irán a hacer un gran negocio en estas naciones? Sí, es que son brutos. Le meten al bruto. Y es el reflejo de una cultura marginal. Como son marginales y los que le han pagado bola y les pasan la mano son estos chiitas y son estos turcos que tratan de abrirse paso a expensas de Estados Unidos, de Europa y de todo lo que le rodea, con apoyo ruso, etcétera. Fíjate tú que no nombra a Rusia, no nombra a China. Ellos tuvieron una gran suerte con China de que le pudo haber facilitado un desarrollo como el de muchos países africanos que a los que le metió plata a China, pero parejo. A Venezuela también le metió mucha plata, pero se la robaron todas. Entonces a los chinos no les gustan estos ladronzuelos. Pero siempre andan buscando a Dios por los rincones. Buscan entonces los rusos, no sirven. Los chinos tampoco sirven. Ah, Irán sí. Esto viene de atrás. ¿Tú te acuerdas que el enano aquel a Madinayá se la pasaba en Venezuela y venía? Porque querían una antena hispanoamericana. Y Chávez se la ofreció porque ha dicho pirata para buscar aliados, que es la herencia de Chávez. Y bien, yo no puedo decir algo más allá de que ojalá cuide a esos muchachos la vida que se les espera y que vuelvan lo más rápido posible para ver si llegan vivos por lo menos.